Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Edgar Colín de la Escuela Nacional Preparatoria Número 4 y el ex reforzo de atletas de la disciplina de Judo Y esta ocasión me acompaña a Mauri Vadillo de la Facultad de Arquitectura y Seleccionario Universitario de Judo Hoy vamos a hacer una rutina con ejercicios enfocados en el Judo Pero que también nos sirve, no importa nuestra edad, nuestra condición física o el deporte que practiquemos Es para todo tipo de personas Y pues vamos a comenzar Empezamos calentando, cabeza al frente y atrás Barba a hombro Es importante la lubricación articular para evitar cualquier lesión Y un buen calentamiento para hacer los ejercicios con mayor intensidad Y evitar que nos lastimemos Círculos a un lado Lado contrario Bien, ahora calentamos brazos completo al frente Hacia atrás Hay que hacer un mínimo de 8 repeticiones en cada sentido por articulación Y ahora vamos a trabajar una al frente y una atrás Para también trabajar un poquito de coordinación Lado contrario Lado contrario Lado contrario Codos flexionamos y extendemos Extendemos los brazos Abrimos y cerramos los dedos Bien, círculos con las muñecas Círculos con las muñecas ahora Bajar los brazos también para mantener un poquito la resistencia Lado contrario Lado contrario Bien, cintura Círculos Y ahora el lado contrario Cambio y ahora vamos a hacer el mismo movimiento pero con todo el tronco hacia un lado ahora al lado contrario bien, contamos nuestras piernas y vamos a bajar a tocar las puntas con nuestros dedos sin o evitando que las rodillas se flexionen arriba, ahora vamos a abrir ligeramente el compás y vamos a flexionar y extender nuestras piernas a un lado y hacia otro bien, ahora vamos a bajar completo, mantenemos de un lado tratando de que la punta de nuestro pie apunte al cielo y recargado sobre la punta del otro pie mantengo ahí y cambiamos al lado contrario y lo hacemos continuo bien, abrimos el compás ahora y vamos a tocar con las palmas de las manos el suelo y mantenemos ahí bien, ahora mantenemos la abertura del compás las piernas y vamos a tocar con la mano derecha la pierna izquierda y haciendo una torsión de tronco con la mano izquierda la pierna derecha bien, mantenemos ahí bien, tiempo cerramos el compás juntamos las piernas un poco a la altura de los hombros y flexionamos la rodilla movimientos cortos y ahora es ir profundo en movimiento a través de mantener las manos o las palmas de sus manos en los muslos para tener el soporte bien, arriba y ahora con nuestro tobillo vamos a girar la punta sobre el suelo no muy recargado del pie solamente movimientos suaves y ahora al lado contrario con el mismo pie bien, cambio ahora con el mismo pie contrario lado contrario bien, ya que terminamos nuestra lubricación articular vamos a elevar un poco la temperatura del cuerpo y vamos a empezar trotando en nuestro lugar ahora vamos a subir más las piernas tratando de llegar la rodilla al pecho ahora vamos a tocar talón glúteo ahora vamos a levantar las puntas pierna extendida pasos rusos los conocen también ahora vamos a hacer saltos pliométricos abro y cierro y continuamos trotando en nuestro lugar vamos bajando poco a poco y estático bien para terminar de calentar vamos a hacer una serie de abdominales bien vamos a estar recostados en el suelo o sentados empezamos sentados y vamos a recargar nuestros codos en el suelo levantamos las piernas ligeramente 20 centímetros y ahí vamos a empezar haciendo bicicletas ahora vamos a abrir y cerrar nuestras piernas sin bajarlas ahora mantenemos igual abrir y cerrando pero arriba y abajo y ahora contracción de las dos piernas hacia el pecho y las rodillas bien vamos a hacerlo dos veces más la idea es que lo hagan tres veces diez repeticiones de cada ejercicio comenzamos otra vez bicicletas abro y cierro y subo y bajo y subo y bajo y contracciones descansamos aproximadamente 15 segundos y lo volvemos a hacer también pueden si tienen un nivel más alto de condición física pueden hacerlo continuo sin descanso las tres series seguidas y volvemos a comenzar bicicleta abro y cierro subo y bajo subo y bajo y contracción tiempo muy bien vamos a tomarnos un minuto de descanso y bien para los que no conocen el judo es un arte demasiado japonesa y es un deporte de combate deporte olímpico donde el objetivo principal es derribar a nuestro oponente pero para aprender a derribar a alguien hay que saber caer entonces les vamos a enseñar a caer como judo casi la idea es que se cuiden a ustedes mismos así como voy a derribar a Mau a pesar de que la caída suena muy fuerte y es un impacto fuerte contra el piso él sabe caer y cuida su integridad al romper la caída distribuir toda la energía que lleva la caída o el derribe para no lastimarse entonces hoy vamos a aprender a caer o la caída más básica de las locas que es hacia atrás vamos a abrir vamos a empezar haciendo unos ejercicios progresivos de lo más fácil o lo más básico y vamos a ir subiendo la grada de dificultad para que aprendan a caer primero vamos a comenzar acostados totalmente los brazos los van a elevar al frente y ahí a mi cuenta a Mau va a romper la caída contra el suelo con sus dos palmas y para proteger la cabeza que es lo más importante va a pegar su barba al pecho ese es el movimiento más importante cuidar la integridad de nuestra cabeza ¿si? entonces a la cuenta lo hacen igual que Mau y listos uno eso ¿vieron? ese es el ejemplo perfecto pego y pego mi barba al pecho bien nuevamente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho muy bien lo vamos a hacer lo hicimos ocho veces y ahora vamos a pasar al siguiente al siguiente nivel vamos a estar sentados ustedes lo pueden hacer en su casa en un tapete de yoga como Mauri lo pueden hacer en una alfombra o en una colchoneta para que se sientan más seguros sin embargo la caída del suelo es igual de segura bien la posición ahora es el mamá Mauri está sentado los brazos al frente ¿si? y el movimiento ¿si? el movimiento va a ser como cuando nos tiramos en nuestra cama se va a dejar caer hacia atrás sin que su cabeza toque el suelo con los brazos al momento de que su espalda llega al suelo va a romper la caída y hacer el movimiento inicial un ejemplo Mauri vean como rompió la caída su barba está pegada al pecho su nuca nunca tocó el suelo y sus pies están elevados para ayudar a seguir la continuidad del movimiento y que no sea el movimiento en seco bien lo vamos a hacer lo vamos a hacer nuevamente ocho veces como la anterior ¿listos? uno dos recuerden la cabeza es muy importante tres no toque el suelo cuatro cinco seis siete ocho muy bien ahora el siguiente movimiento o la siguiente etapa es es en la posición de cumplillas vamos a subir un poquito el nivel el impacto va a ser un poco mayor porque está elevándose pero esto nos va a ayudar no solamente en el judo nos puede ayudar en cualquier situación de la vida cotidiana imagínense que me caigo que me tropiezo con algo y me voy de espaldas yo ya sé caer sé cuidar mi integridad entonces esto no lo dejen el saco roto nos puede ayudar mucho el movimiento va a ser similar al anterior va a caer hacia atrás haciendo una ligera rodada hacia atrás no se sienta no se deja caer de sentón imagina imagina que son un círculo y van a rodar hacia atrás y nuevamente el movimiento de las palmas es muy importante para romper esa energía que llevamos en el movimiento cuidando la cabeza y las piernas igual al final terminan ligeramente elevadas lo vamos a hacer nuevamente por ejemplo bien y lo hacemos ocho veces seguidas bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho si este movimiento les pareció un poco complicado pueden ir quedándose en el movimiento anterior hasta que lo perfeccionen y por ahí pueden seguir ir progresando de acuerdo a sus capacidades o a como ustedes sientan que va avanzando el movimiento y bueno por último lo vamos a hacer desde la posición de pie imaginen que alguien llega y los empuja y pasa me puedo caer y la forma correcta de caer es siguiendo los pasos anteriores vamos a hacer una flexión profunda de piernas haciendo una sentadilla mi glúteo llega del talón y ahí ruedo como en la posición anterior por ejemplo llega hasta abajo hasta que sus glúteos tocan el talón y ahí rueda hacia atrás solo que en esta ocasión lo estamos haciendo continuo hasta finalizar la caída y bien lo vamos a hacer nuevamente ocho veces listos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bien muy bien bueno ese es el movimiento el último movimiento que vamos a practicar ya que es desde la posición de pie es importante que lo puedan estar practicando en su casa no necesitan mucho espacio mucho material y como les digo pueden hacerlo progresivamente desde la posición acostados sentados conclillas y de pie bien vamos a tomarnos un minuto de descanso y vamos a finalizar con un circuito con un circuito de resistencia aeróbica y anaeróbica dura alrededor de 19 minutos con todo y el descanso son tres circuitos de tres ejercicios cada circuito cada circuito se repite tres veces 30 segundos por ejercicio 10 segundos de descanso y volvemos a empezar el primer circuito que vamos a trabajar vamos a empezar con saltos pliométricos abro y cierro el segundo ejercicio vamos a colocarnos en la posición de media sentadilla si pueden sentadilla profunda está bien dependiendo su nivel o la condición que tengan pueden ir trabajando la sentadilla igual los saltos si no pueden saltar completamente podemos abrir y cerrar y el tercer ejercicio vamos a hacer yoguis los tres ejercicios los vamos a repetir tres veces 30 segundos 10 de descanso terminando las tres las tres series un minuto de descanso y les explico el siguiente circuito así que preparados listo en cinco segundos tres empezamos abro y cierro igual pueden hacerlo más rápido dependiendo cómo se sientan ustedes descanso 10 segundos y comenzamos movimientos vamos a hacer un movimiento como si estuvieramos tocando un tambor o moviendo una cuerda tiempo el brazo completo lo movemos de arriba abajo espalda recta vista al frente y mantenemos tiempo y ahora yoguis levantamos la rodilla lo más que podamos 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 tiempo, 10 segundos y volvemos a empezar con saltos abriendo y cerrando 10 segundos y volvemos a empezar con saltos abriendo y cerrando tiempo, 10 segundos de descanso, vengo tirando agoyo, media sentadilla y movimiento de brazos tiempo arriba, 10 segundos y yoguis bien bien tiempo volvemos a empezar tercera serie empezamos abriendo y cerrando 10 bien tiempo segundo ejercicio media sentadilla y movimiento de brazos bien bien Tiempo, arriba, yoguis, y cerramos tercera serie. Tiempo, arriba, y cerramos tercera serie. Tiempo, un minuto de descanso, y ahora vamos a empezar el segundo circuito. Vamos a colocarnos el primer ejercicio en esta posición de cuatro puntos, y con mi mano derecha voy a tocar mi pierna izquierda, cruzada, lo más profundo que pueda. Regreso y cambio con la otra. Tiempo, el segundo ejercicio vamos a saltar, imaginar que estamos saltando la cuerda, movimiento de brazos como si estuvieran girando la cuerda, y saltos con los pies juntos. Y por último vamos a hacer burpees, para los que ya conocen los burpees, hacemos salto con lagartija. Si nos cuesta un poco más de trabajo, solamente bajamos y extendemos las piernas sin hacer la lagartija. Y si me cuesta un poco más de trabajo, solamente me quedo en la lagartija y subo y bajo. Más lento, con un pie y un pie. Bien, mientras aprovechamos para tomar un poco de agua, recuperarnos, y lo que inicia. Tenemos todavía 40 segundos para recuperarnos y empezar el siguiente circuito. Todos los ejercicios pueden hacerlos en la intensidad que ustedes deseen. La idea es que se sigan activando en casa, que no dejen de hacer un poco de ejercicio con estas rutinas que lleva Deporte Unama a través de estas transiciones. Y en este caso, pues ejercicios enfocados a los entrenamientos de Judo. Bien, preparados, 9 segundos, empezamos. Posición de 4 puntos, tocando pierna contraria. Tiempo. Arriba, saltando la cuerda. Preparados, 5 segundos. Tiempo. Bien, pues 10 segundos. Y burpees. Tiempo. En. Tiempo, empezamos otra vez, tocando cruzado, parados, tiempo. Tiempo, 10 segundos, saltamos la cuerda, tiempo, saltando nuestra cuerda imaginaria. Tiempo, 10 segundos, pulpis, no, a ver si se puede. Tiempo. Tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Saltamos nuestra cuerda! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Última de burpees Para los fans de los burpees ¡Saltó! ¡Tiempo! Un minuto de descanso y vamos por el tercer circuito. El primer ejercicio del tercer circuito, vamos a levantar talón glúteo. Aquí. El siguiente ejercicio, vamos a levantar la rodilla, tocando el pecho lateral. Y por último, vamos a mantenernos en posición de plancha. Muy bien, veinte segundos más. La plancha la vamos a hacer sobre los codos, manteniendo la espalda recta a una altura media. No hay que levantar mucho la cadera ni pegarla mucho del suelo. Empezamos. Talón glúteo. ¡Vamos! 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 Rodilla al pecho, de manera lateral, cácavo. Levanta la rodilla, giro ligeramente el tronco. ¡Bien! ¡Suscríbete! posición de plancha sobre los codos, siempre, no lo empecé antes. Levanten la cabeza, traten de no bajarlo tanto, bien, volvemos a empezar, talón glúteo, siempre, rodillas al pecho, bien, ten seconds left, tenemos posición de plancha, 5 segundos, bien, cabeza arriba, espalda recta, no subo mucho la cadera ni la bajo, que no se haga un arco con la espalda, hay que mantenerla recta, empezamos la última, la última de lo último, calón glúteo, bien, bien, tiempo, rodillas al pecho, y 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 Ahora con el otro lado, ahora dejamos una pierna y elevo las palmas, regreso, muy bien, brazo por enfrente, extiendan el brazo completo y el otro lo pongo a la altura del codo. Mismo brazo, lo vamos a pasar por atrás de la nuca, cambio, brazo contrario por enfrente, cambio, por atrás, bien. Juntamos piernas y bajo a tocar puntas sin flexionar rodillas. Cambia, abrimos el compás, lo más que puedas y bajo nuevamente palmas al suelo. Regreso, ahí sin cerrar las piernas y bajo hacia un lado, frente a la rodilla. Regreso y cambio a la rodilla. Bien. Mantengo esta posición junto a las piernas y tomo mis tobillos, extiendo nuevamente las piernas y voy subiendo poco a poco el crónico para llevar a mi cabeza y tener la vista al frente. Bien. Por nuestra parte, ha sido todo. Muchas gracias a Deporte UNAM por estas transmisiones y llevar hasta nuestros hogares un poquito de lo que hacemos en la UNAM, en este caso de judo. Los invitamos a que cuando esto pase nos sigan o vayan a las clases que son el reposo de atletas, la preparatoria número uno, la preparatoria número cuatro y la preparatoria número cinco. Ahí pueden acercarse a los coordinadores de sus prepas o ir directamente al reposo para pedir informes e incorporarse a nuestras clases de judo. Muchas gracias, síganse cuidando y pues nos vemos.